El 1 de julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó el primer convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios en un hecho histórico que establece importantes derechos para los trabajadores. A partir de la existencia de tantos regímenes universitarios como universidades hay, porque las universidades son autónomas, hace unos 20 años se viene discutiendo la necesidad de plantear un régimen laboral común para todos los docentes universitarios, puesto que la tarea es común. Bajo ese principio, hace unos 20 años se viene discutiendo la firma de un convenio colectivo de trabajo. Eso se logró el 16 de abril del año pasado. Se logró acordar un texto para todos los docentes y el 2 de julio de este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el decreto que homologa y que da entidad a nuestro primer convenio colectivo de trabajo, que además es el primer convenio colectivo de trabajo en todo el sistema educativo nacional. La señora presidenta de la Nación hará entrega de algo muy importante, que es la copia del decreto de homologación del convenio colectivo de trabajo de docentes de universidades nacionales, firmada justamente por la presidenta de todos los argentinos. Luego de más de 6 años de trabajo conjunto entre las federaciones gremiales, representantes de los docentes de las universidades nacionales, instituciones universitarias nacionales, representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional y el Estado Nacional, finalmente se suscribió el primer convenio colectivo de trabajo para los docentes de universidades nacionales. El convenio regula y unifica una base con sus derechos y obligaciones y establece el régimen de categorías, la dedicación horaria y el régimen de la carrera docente para el ingreso, el ascenso y la promoción por concurso público y abierto de antecedentes y oposición. Beneficia a todos los docentes universitarios, alrededor de 200.000 personas, que ahora tienen derechos, tienen naturalmente obligaciones, pero además tienen un régimen laboral compartido, un mismo escalefón salarial, un punto de comparación común a todas las tareas que nosotros realizamos. Bueno, aquí en la UNAJ somos una universidad nueva, muchas de las conquistas que están plasmadas allí, nosotros ya las tenemos bastante avanzadas, pero muchas otras estamos en pleno proceso de discusión. Una de ellas es el ingreso a la carrera docente que nosotros planteamos que se haga por concurso, pero que después la renovación del cargo sea a partir de evaluaciones, sino con nuevos concursos, porque el principio de la estabilidad en el empleo público está consagrado en la constitución y eso es lo que plantea este convenio. Y estamos debatiendo justamente la carrera docente, que es cuál es el mecanismo de ingreso, ascenso, promoción, licencias, etcétera, que cada trabajador docente tiene en relación a la universidad. Desigualdad e igualdad en educación superior, un reto global, es el título de la charla que realizó la doctora Ana María Escurra el 7 de julio en la sala del Consejo Superior frente a un nutrido grupo de profesores de nuestra universidad. Las instituciones ya no son sólo otro factor causal de dificultades académicas que se agrega al perfil del alumnado, sino que se trata de un condicionante primario, decisivo, de permanencia, una determinación crítica, justamente en tiempos de masificación. Veo que están iniciando un camino de investigación con los alumnos y que esto es verdaderamente lo que puede fundar una estrategia de intervención fundamentada sobre los problemas diagnosticados. El licenciado Ernesto Villanueva, rector de la UNAJ, expuso las políticas que la universidad lleva a cabo al respecto de esta problemática. Esto es si las universidades tienen una actitud de rechazo, teniendo una actitud conservadora y exigiendo ya lo que se llama un capital cultural, un nivel de conocimiento y habilidades dadas, o si por el contrario tienen una flexibilidad suficiente, en particular sus docentes y las autoridades, en relación a ir haciendo un juego más dialéctico, más de intercambio entre institución y estudiantes. De modo tal que aquellos que son primera generación, en la nuestra, en nuestra institución, el 88% son primera generación de universitarios, tengan un acceso, un inicio de sus estudios universitarios tales que no sean frustrantes sino que les permitan calidad, inclusión y continuidad. Es interesante ver, dicho de manera conceptual, teórica y con todo un trabajo de investigación empírica, digamos, que ella tiene, bueno, que en esta universidad, a pesar de ser muy jóvenes, no estamos en el mal camino, digamos, ¿no? Al revés, justamente, como ella un poco planteaba, tal vez de manera muy intuitiva, desde el inicio nos empezamos a preocupar por las cuestiones de la inclusión, la deserción, la calidad, en un contexto de masificación, digamos, ¿no? O sea, el modo en el que tomamos este guante tiene que ver justamente con este contexto del crecimiento acelerado y vertiginoso de la matrícula. En ese sentido, nos queda mucho por hacer y la verdad que nos ha estimulado un montón. Bueno, vine invitada por el rector, por Ernesto Villanueva y realmente, les estaba acá comentando, me voy encantada. Realmente porque descubro mejor que esta universidad, es una universidad que se preocupa por los estudiantes, que se preocupa por los que los estudiantes aprendan, que se preocupa por los que los estudiantes persistan y se gradúen. Y esto es algo extraordinario. Se realizó una nueva entrega de diplomas a los adultos mayores participantes de los 27 talleres del programa UPAMI. El programa se desarrolla en el marco del convenio que la Universidad Nacional Arturo Jauretche mantiene con el PAMI. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, encabezó la ceremonia acompañado por la directora de la Unidad de Gestión Local número 37 del PAMI, Nora Cuestas, el director del Centro de Política y Territorio de la UNAJ, Rafael Rufo, y el gerente de prestaciones médicas de la Unidad 37 de PAMI, José Recalde. Quiero felicitarles a todos aquellos que están recibiendo hoy un certificado, un diploma de los estudios que se han desarrollado este cuatrimestre. La actitud que podemos tener aquellos que ya no somos tan jóvenes respecto del estudio, respecto del conocimiento, habla de una juventud profunda en nosotros mismos, de un deseo de mejorar, de un deseo de abrir puertas, de un deseo de conocer y de pensar que el mundo sigue siendo, en gran parte para cualquiera de nosotros, un misterio. Desde el año 2011 estamos desarrollando actividades junto con el PAMI, al principio en unos poquitos talleres, ahora creo que este cuatrimestre se han desarrollado algo así como 27 talleres, y cada vez la entrega de certificados va siendo más grande, y bueno, en el próximo año seguramente lo tengamos que hacer al aire libre, de la cantidad que somos. PAMI es un programa que crea un espacio universitario para los adultos mayores, con el objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Tenemos alrededor de 500 alumnos que son recibidos por las puertas de esta universidad en una acción neta de la interacción generacional. Son muchos los cursos que yo voy haciendo, puesto que vengo todos los días. En este momento es ecología, historia argentina, huellas del saber, de arte. Tengo 81 años, y pues me atrapó. Me enteré de estos cursos a través de otra amiga, que ya anteriormente estuvo haciendo otros, y decidí venir, me gustó mucho, me gustaba periodismo de jovencita, eran épocas distintas, y había comenzado a estudiar cosas que eran muy, muy difíciles en esa época, más viviendo en zona sur, en dictadura, así que todo eso costaba muchísimo, más siendo mujer. Y bueno, me quedó esa, cuando me enteré del taller de periodismo, decidí venir. Esa actitud de vitalidad, de fuerza, es algo que habla de una esperanza, de una esperanza de un mundo mejor, de una Argentina mejor, de una provincia de Buenos Aires mejor, de un Florencio Varela mejor. En el marco del proyecto de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales, en la escuela secundaria, que coordina el Centro de Política y Territorio, a través de la unidad de vinculación educativa, se realizó el taller de automatismos y el taller de análisis microbiológico de aguas. El taller de automatismo, al que acudieron los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Berazategui, se dictó el martes 30 de junio y estuvo a cargo del ingeniero Gonzalo Ayona, de la carrera de Ingeniería Industrial. Vinimos acá a ver un poco de neumática, a ver un poco las válvulas, pistones, un poco cómo se arma un circuito, se orientó un poco a neumática, nosotros estábamos más con electrónica, y para contar eso, para llegar a electroneumática, cómo mover con circuitos electrónicos, cómo manejar el aire comprimido. Y estamos viendo algo de repaso de electroneumática, que sería el control de elementos mecánicos a través de fluidos, y también con circuitos electrónicos, eléctricos. Y me gusta porque es una rama diferente, pero es parte de la gran materia que es la electrónica. Sí, estoy muy contento porque aprendí cosas nuevas, cosas que ya sabía, y profundicé algunas otras cosas. El segundo taller se desarrolló el miércoles 1 de julio, en los laboratorios de bioquímica de la UNAJ. En esta ocasión, los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 de Florencio Varela, pudieron desarrollar prácticas de análisis microbiológicos de agua, bajo la coordinación de Verónica Arias y Marcela Castillo, docentes de la Cátedra de Química 1 de la Carrera de Bioquímica. Lo que hacemos desde la cátedra es intentar contarles y alcanzarles nuestra experiencia a los chicos que están por recibirse de técnicos químicos, para que conozcan qué les ofrece la facultad dentro de la carrera de bioquímica, y que se acerquen y no tengan temor en preguntar qué les podemos ofrecer, cómo van a trabajar, en caso de elegir, seguir estudiando en esta unidad académica. Pudieron seguir absolutamente toda la clase, toda la presentación, en líneas generales, conocen sobre las buenas prácticas, conocen sobre la seguridad que hay que tener en un laboratorio, saben con qué están trabajando, cómo cuidar el área de trabajo, cómo cuidar a la persona que está al lado de ellos, y bien, en general, muy bien. Y la verdad que hasta ahora me parece muy buena esta carrera, tuvimos muchas visitas en universidades y fábricas, y es muy bueno todo lo que realiza un técnico químico, las experiencias que tiene y las carreras que tiene esta materia, por así decirlo. Y hoy vinimos acá, a lo que nos charlamos con la profesora, estuvo bueno, fue mucho de golpe, nos habló mucho, pero de a poquito vamos a ir aprendiendo todo lo que es el tratamiento de las aguas, todos los procesos que llevamos a cabo. Y la verdad que está muy bueno. Esto de venir a la universidad y saber bien lo que hacen y todo eso, me sirve más o menos para focalizarme que voy a seguir, pero sé que algo referido a la química va a ser.